Quizás se está pagando más por las monterías de lo que se debería. Y muchas veces en abierto vamos a perder el tiempo. Cazar abierto es cazar, y cazar encerrado, yo es que casi me cuesta decirle cazar. En vez de hacer una espera al jabalí, prefiero cascarme 200 kilómetros y irme a hacer un rececho a uno de mis cotones. Cazar encerrado, pues no tiene ningún misterio, o sea, realmente, yo he ido y he cazado infinidad de veces. Tú para dar una garantía tienes que cazar encerrado. Es que nos engañan día tras día también. Es que tú, ¿a qué no le ha pasado? A mí me ha pasado mil veces. A mí me han engañado por todos lados. Pero hay gente para sustituir a ese que estás engañando. Y habrá gente que seguramente dirá, hostia, eso, tirar a 600 metros no es cazar. Con el térmico es complicado que te dejes un animal sin ver, aunque esté muy tapado, porque hay un momento que te va a dar... Luego otro tema también que hay que tener muy en cuenta es que no siento la culpa del orgánico. Si vas a una montería de 120 euros, ¿qué puedes exigir? Que salga el sol y que te den bien de comer. Pues ahora me ha puesto a cazar si no llevo el térmico. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hacer un formato distinto a lo habitual que conocéis de nosotros, que son los vídeos en YouTube. Y nada, hoy nos estamos aquí con nuestro amigo Sergio Morillo. Yo he venido a pasar un fin de semana aquí en Riopar. Y después de cazar, como estábamos aburridos y no sabíamos qué hacer, ¿no? Pues sí. Digo, pues vamos a que el José nos líe. Como he dicho, vamos a... no sé, no sé si a responder unas preguntas o a... Sí, vamos a hacer un formato especial, una especie de podcast de conversación. Yo me animo. Que el José nos va a soltar unos temas relacionados con la caza, evidentemente. Aunque alguno de Piqué y Shakira también, pero sobre todo relacionado con la caza. Habría más salseo si fuera Piqué y Shakira. Y nada, vamos a comentar entre ellos lo que opina él sobre ese tema, lo que opino yo y ya está. Básicamente lo que opinamos nosotros, no quiere decir ni que sea... ¿Y lo que opina José? José no opina, tío. No, nos importa poco. Él está dentro de la cámara. Bueno. No, pero me refiero que no quiere decir que sea ni la verdad, ni mentira, ni... Simplemente es la opinión de cada uno. Correcto. Y ahí vamos. Comenzamos. Pues nada, me presento. Mi nombre es Sergio Morillo. Soy del equipo Big Ones. También colaboradores de LZB. Hunters. Opa de calidad. Y nada, una buena presentación. Pues somos un grupito que cazamos básicamente en alta montaña. Sobre todo en el Pirino Catalán. Pero luego nos movemos alrededor del mundo buscando nuevas experiencias. Ya sea en Italia, en muchos países, en Turquía, en África. Al final lo que nos gusta es cazar y ese binomio, no esa combinación de viajar y cazar. Yo creo que es algo que realmente nos agrada a nuestro grupo. Y nada, y esto es un poquito. Bueno, lo primero que vamos a hablar es, sobre todo en las presentaciones, con qué tipo de armas y calibres cazamos nosotros. Yo tengo varios tipos de armas, tengo una que es un saco que utilizo para rececho sobre todo. Es un 7 milímetros. Y nada, y luego para lo que es montería suelo usar el Browning Bar, un Browning Bar de los antiguos, que es semi-automático, también en calibre 7 milímetros. Cazo principalmente con ese calibre porque empecé con él, me gustó y me he quedado con él. He visto que es un calibre muy versátil y vale para todo. Vale para batidas, vale para rececho, vale para esperas. Hay gente que no le gusta, hay otra que está encantada, como yo, por ejemplo. Y nada, lo importante es encontrar el rifle y la bala adecuada. Por lo que, en principio, muy contento con él. Pues nada, lo mío es un tanto diferente. Yo soy un... Y no ser un gran amante de las armas, la verdad. O sea, me considero cazador antes que amante de las armas. Pero sí que soy un amante de una marca de armas, como es Blasers. Yo creo que Blasers, bajo mi punto de vista, es de lo mejorcito que hay en el mercado. Quizás, si hablamos relación calidad-precio, pues el precio es un pelín alto. Siempre apuntando a la marca. Pero yo oprimo mucho, en cuanto a cazo, la seguridad. Y la seguridad de Blasers es 100%. El hecho de que, si tú no pones el seguro, la aguja no la monta, no la sube. Yo creo que es importantísimo. Calibres que utilizo. Bueno, básicamente utilizo un modelo de rifle. Que es el R8. Para mí es un rifle, vamos, completísimo. Siempre en saxes y de cerrojo. Normalmente en batida suelo utilizar calibre 300. Me gusta mucho utilizar, aunque en esta ocasión aquí cazando en Riopar no lo llevo, pero me gusta mucho utilizar el linepoint, punto rojo. Y luego, en cuanto, tengo tres calibres más. Que en cuanto a resechos, hablamos del 2,70 Winchester Sound Magnum, para tirar un pelín más largo. Me encanta. Combinado con una buena óptica como puede ser Zeiss. El V8 para mí es un visor criminal. Luego, también tengo el 3,75 Holland & Holland. Esto ya es para... ¿Y se cazamos nosotros en Sudáfrica? Pues para grandes animales. Yo cuando voy a Turquía, el 3,75 Holland & Holland con... ¿No sabía yo que lo tenías ese calibre? Sí, sí. Lo tengo y además es el que me lleva a Turquía, habitualmente. Y luego el otro calibre que tengo es el... Te lo diré cantando. El 2,46. Un calibre más pequeñito, 2,43, perdón. Y lo utilizo principal y básicamente para los corzos. O sea, es un calibre que... Es verdad que tienes que colocar bien el tiro, pero para el peso que tiene y el tamaño que tiene un corzo o un rebeco, yo creo que no necesitas demasiado más. Sí, yo también tengo el monotiro de Vergara. Que se me ha olvidado. Que lo montamos en 308. Bueno, tú has cazado con él. Sí. Mataste un jabalí que se quedó seco con él. 308 es un calibre buenísimo. Y ese lo tengo para ahora de utilizar para montar el térmico. Porque es muy cómodo. Cuando llevo al carril, lo monto y lo quito. Yo para las esperas noturnas lo que hago es el 300 también. O sea, al final el 300 es un calibre muy versátil. Como puede ser un 7 milímetros o cualquier calibre de estos. No, y al final los calibres y el rifle son para gustos los colores y en función de lo que te puedas gastar, evidentemente. Exacto, exacto. Porque a todo el mundo le gustaría tener... Lo primero es el presupuesto. Y luego, una vez en función del presupuesto, sí que es verdad que para gustos los colores. Sí, porque por ejemplo, el saco que yo utilizo en Rececho, tú lo has visto, la verdad es que funciona muy bien. Sí. Rifle y es relativamente económico. Económico. Por eso te digo que lo primero, lo principal es el presupuesto. Luego sí que es verdad que en calibres hay un mundo y al final ahí sí que va a gustos. Y el tema de la óptica igual. O sea, al final... Sí, pero que tú has dicho del 375, me acuerdo yo en Sudáfrica, que hasta el búfalo... El búfalo lo cazamos con él. Simplemente le cambió la bala y ya está. Es que el 375 Holland Holland es el calibre mínimo que te piden en África para cazar uno de los Big Five. Es el mínimo que te piden para tirar... Pero sin eso no puedes ir. Sin eso no puedes tirar un animal de estas características. Es de ahí para arriba. Pues nada, ya sabéis algo más de nosotros. Y de que la caza. Pues yo la modalidad que más practico con diferencia diría que en un 95% es el Rececho. Para mí el Rececho... Además de ser la que más me gusta, es la más selectiva y la más eficaz a la hora de cazar. Bueno, la palabra eficaz no sé si es la correcta, pero sí que es la más selectiva. O sea, es cuando realmente tú vas a cazar un animal y puedes mirar las características que tienes de ese animal y si es considerado para su abate. Una montería... A mí las monterías me gustan también, pero creo que no... Creo que es difícil seleccionar un animal para cazar. A no ser que sea algo... Pues encerrado, que lo tengas muy visto, que tengas muy control a los animales. En abierto es muy complicado. Bajo mi punto de vista, te digo yo... Soy muy partidario de los recechos. Es lo que más me gusta, al final. Y luego pues practico algo de caza menor, pero muy poquito. O sea, quizá alguna tirada de paloma, algo de forzal, pero muy poquito. Yo estoy muy aficionado a la caza mayor, es lo que más me gusta del mundo. No, no, nosotros igual. Yo por lo menos lo que más practico... También es muy importante también la zona donde vives. En función de la zona donde vives, pues tienes más fácil hacer una cosa o hacer otra. Nosotros lo que más practicamos por el coto que tenemos son las esperas de jabalí. Y también los recechos, sobre todo de Macho Montes, que tenemos ahí en el coto. Y luego alguna vez que hemos ido contigo, que nos has invitado a ir allí a cazar... Pues no sé, un corzo o el resarrio que cazamos, que me gusta mucho y cada vez me gusta más. Pero el problema es lo que te he dicho. También depende de la zona. Sí, pero yo lo que pasa es que también... Creo que a veces es también la voluntad, ¿no? De decir... Por ejemplo, en mi zona, jabalís, los que quieras y a patadas. Y tenemos permiso durante todo el año. Pero yo, en vez de hacer una espera jabalí, prefiero cascarme 200 kilómetros y me hacer un rececho a uno de mis cotos de la montaña, ¿sabes? Al final es... Yo creo que también va a costurar un gusto, ¿sabes? Hay gente que es amante de las esperas, ¿sabes? Yo, pues no la mola de la cama me gusta, ni mucho menos. No sé, nosotros la cama practicamos, luego aparte, evidentemente, que la gente lo ve en los vídeos, las monterías y las batidas. A mí, sinceramente, lo que más me gusta son las monterías. A mí no. Y las batidas. A mí no, a mí... Pero llega un momento, pues, que... El problema es que el rececho, lo que tú has dicho, aparte de selectivo, es que casi vas a tiro seguro. Solamente tienes que encontrar al animal y vas y buscas lo que quieres y pagas por lo que quieres. La montería, pues, pasa lo que pasa. Que a pesar de ser lo que más me gusta, pero es complicado acertar, tío. A mí, eso es lo primero. Pero lo segundo, a mí, yo siempre hago mucho hincapié con el tema de la seguridad. O sea, las monterías, sí que es verdad que de un tiempo a esta parte cada vez son más seguras. Sí, hoy estaba muy bien todo, ¿eh? No, hoy estaba... Realmente las armadas estaban muy bien montadas. O sea, que realmente... No sé, no... Creo que intentando ir a tirar el puesto al lado era imposible. Porque estaba perfecto el tema de las curvas en las carreteras, en los caminos y tal. Pero aún así, pues, siempre hay un riesgo, ¿no? Y en cambio, el riesgo en un rececho ya sería una mala suerte. El único problema del riesgo del rececho es dónde vayas a cazar. Nosotros ya estuvimos cazando un árbol y el rececho y era peligroso. Ya, no. Ahí pierdes un pie y tienes un problema, ¿eh? No, y si eres torpón como el cámara que llevas, pues eso ya... Es lo peor, se le caen las cámaras para abajo con los recechos. Eso es la hostia. Eso no podemos hacer nada. Pero bueno, en definitiva, como podéis ver, dos cazadores, dos amigos y a él le gusta más una cosa, a mí me gusta más otra y él practica más unas cosas y yo practico más. Al final, para mí, lo más importante es dónde vivas. Para practicar una cosa u otra, tío. Nosotros, por practicar recechos, como te has dicho, tenemos que desplazarnos mucho. Sin embargo, para hacer una espera, yo a 20 minutos lo hago en mi casa. Y yo a un minuto de mi casa, pero no voy. Para gustos los colores. Exacto. A ver, evidentemente, creo que a todo cazador lo que le gustaría es cazar todo en abierto. ¿Vale? Pero existe la posibilidad de cazar en cerrado. A mí, por ejemplo, un rececho me gusta en abierto, evidentemente. En cerrado no le encuentro... Más allá del trofeo, que quieras conseguir un trofeo muy grande, no le encuentro, no sé, la esencia de la caza cazando dentro de una valla. Independientemente de que sea más grande, más pequeña, que sea de 3.000, 4.000, 5.000, 500, 200 hectáreas. No lo veo porque sé que al final el animal lo vas a conseguir, lo vas a batir. Y encima el que tú quieres. Eso pierde mucho. Sin embargo, en abierto un rececho, sin saber lo que te vas a encontrar, sin saber lo que vas a cazar, y posiblemente te vayas a tu casa sin cazarlo, es distinto. Luego ya entramos en el tema de las monterías. ¿Abierto o cerrado? Pues depende. Yo siempre he dicho lo mismo, tío. El que se lo paga, que se lo pague. Yo estoy de acuerdo en que haya monterías encerrado. Hay gente que tiene poco tiempo para cazar y no puede perderlo. Y muchas veces en abierto vamos a perder el tiempo. Y es así. Entonces, si tienes dinero, te lo puedes permitir y te gustan. Al final, en tiro en montería, es el mismo tiro en abierto que en cerrado. Bajo mi opinión. Sí. En eso sí que estoy de acuerdo, que el tiro al final es un lance. Y al final la montería es el tiro. Pero yo en este tema sí que soy muy escéptico y soy bastante talibán, la verdad. Bastante radical. Ya lo sé, ya lo sé. Soy un talibán. O sea, me considero un talibán, pero es que es lo que pienso. Y mira que he cazado encerrado. He cazado en cercones, que algunos cercones que tienen 100 hectáreas, ¿sabes? O sea, pero yo para mí, para mí, bajo mi punto de vista, cazar en abierto, no se debería ni ya... O sea, perdona. Cazar en abierto es cazar. Y cazar en cerrado, yo es que casi me cuesta decirle cazar. ¿Sabes? Depende también, tío. Yo no, yo no estoy... En situaciones, circunstancias que... A ver. Sí que es cazar. Bueno, sí, sí que es cazar. ¿Qué diferencia le ves tú a una montería en abierto y a una montería en cerrado? Pues tiene muchísima. Dime... Por muy grande. Para el cazador, ojo. No, 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 no. No para la montería en sí, para el cazador. Es que es tanto para el cazador como para la montería. O sea, por muy grande que sea una finca cerrada, me dicen, no, la finca más grande que tenga, 10.000 hectáreas, ¿sabes? Sí. Una finca, como si fuera, me da igual, en Sudáfrica, ¿sabes? Los animales están ahí dentro. Y no se van a hacer. Sí, correcto. ¿Vale? Pero para una montería básicamente es lo mismo. Sí, pero bueno, porque estamos... Porque si tú una montería en abierto tú lo cierras bien, los animales están ahí. No, pero escúchame, el animal ese que está comiendo ahí, tú lo tienes grabado, lo tienes en cámaras, lo tienes... Sí, eso está claro. Ese animal, lo mismo, no está ni dentro de la mancha. ¿Qué estás haciendo? Claro. Viene a comer ahí y se encama afuera. Eso ya básicamente en un cercón o en un cercón una finca vallada, eso ya eliminas ese... ese handicap, digámosle. Sí, sí, eso está claro. Pero a la hora de cazar, el día de caza, para mí prácticamente puede ser muy similar. Yo para mí... Lo único que habrá más animales. Sí, obviamente. Vas a... O sea, si tú lo que buscas es disfrutar, ¿vale? Y pegar tiros y matar al animal más grande, de puta madre, te vas a una finca cerrada y... No, no, si yo soy más partidario de lo abierto, lo que también entiendo es la gente que quiere ir encerrado. No, por supuesto, y además es lícito y es legal, sí. Pero yo, para mí, cazar encerrado pues no tiene ningún misterio. O sea, realmente, yo he ido y he cazado infinidad de veces, ¿vale? Pero yo ir a una finca... Entonces ya no vas. ¿Eh? Ya no vas, que no te vea. Hace mucho que no voy ya. Pero he ido, he ido y he cazado en cercones, he cazado en Francia, he cazado en muchos sitios y en cercones. En cercones que... Pues sabes que los animales están ahí dentro al final, ¿sabes? Pero te estoy hablando en algunos casos en cercones de que son fincas que tienen la valla cinegética y debajo el hormigón. ¿Me entiendes? Hay fincas así, hay cercones así, o sea, obviamente... Y pero que estabas de acuerdo conmigo que el rececho en abierto. Yo todo en abierto. O sea, yo prefiero... Yo soy así de radical y de talibán. Yo prefiero coger y cazar lo que hemos cazado hoy, que he cazado una cierva, una cierva, una pepa, y un jabalí que era un chimonche, ¿sabes? O sea, pesaba el jabalí 20 kilos, era un guarreto, un bermejo, que matar un oro en un cercón. De puta madre, tú si tienes ahí 1.900 euros, vamos y matamos en un cercón. No, no, si yo te digo que yo no voy a ir, pero... El lance, el lance al final, sí que es verdad que en una montería, pues el animal va a venir, vendrá seguido de los perros, será un tiro bonito, y no te digo que no. Para dar una garantía, esto es el tema, no, tú para dar una garantía, tienes que cazar encerrado. Tú no abierto no puedes dar garantía, no puedes dar garantía porque ese venado que esta semana está en la mancha, ¿vale?, por circunstancias, por cambio de tiempo, por lo que sea, se ha salido de la mancha, y ya no está en la mancha, y había 20 venados que eran buenísimos, y resulta que el día queda en la montería hay tres, ¿sabes? Y tú tienes 15 puestos, y a esos 15 puestos le estás dando un venado de garantía, es lo que hacemos. No, que a veces no se puede, pero bueno, como veis, cazar en abierto o cerrado siempre será en la caza, para mí cazar, cazar es un abierto, la gente, lo otro, o sea, para mí cazar encerrado es cazar también, obviamente, pero es que es muy distinto, es que no tiene nada que ver, yo te lo he dicho, a mí el rececho no me gusta encerrado, y la montería, depende de la montería, no la, no la desprecio, ¿qué quieres que te diga? Bueno, porque, porque, cada uno tiene, otra cosa es que vaya, porque he ido a alguna, tampoco he ido a muchas, hemos ido a dos o tres así encerrado, pero, yo he ido, yo he ido a bastantes encerrado, he ido a fincas, y fincas muy famosas de España, y de Francia, pero, que ya sabes lo que hay, claro, tú vas a una montería en abierto, y, y no te pueden decir lo que vas a matar, es imposible, ya lo ha dicho el de esta mañana, cuando termine, me lo diré, ha dicho, creo que se va a dar bien, pero, vamos a ver el resultado final, en cambio, y fincas grandes, pero claro, las fincas grandes, también saben lo que tienen, la calidad que tienen ahí de Venaos, o de Gamos, o de Mil Flores, sí, pero yo básicamente me, y tú vas a una finca de estas, por no dar publicidad, ni a una ni a otra, X, finca, y te dicen, dos, dos Venaos de cupo, ¿sabes? Y tú vas a matar dos Venaos, a ver, si el orgánico es un poco serio, ¿sabes? Si es un pirata, pues obviamente no, pero si el orgánico es un poco serio, tú tranquilo, que si no lo matas en la montería, esa persona lo que tiene que hacer, es ir a rececho con el orgánico, o con alguien de la finca, y matar dos Venaos, y ya está, para eso se da una garantía, no esas garantías que dan los orgánicos de hoy en día, que dicen, dos Venaos de cupo, hostia, ¿qué has visto? Nada, nada, no he visto nada, pues mira, en la próxima te invito, y vas a la próxima, y no ven nada otra vez, y te has caído 800 kilómetros, te has cruzado media España, para nada, y en la siguiente otra vez, eso no es una garantía, eso es una basura. Y luego al hilo de lo que hemos hablado antes, de las monterías en abierto, en cerrado, vamos a hablar del tema este, de si creemos que las monterías, es posible que desaparezca las monterías en abierto, yo creo que hay que distinguir, entre las monterías comerciales, y las monterías sociales, como la que hemos estado hoy, las sociales yo creo que no tienen peligro, porque al final están controladas por la gente del pueblo, y son ellos mismos los que cuidan, y los que quieren, pero yo la montería, la típica comercial, que cada año la da un orgánico distinto, yo esas cada día huyo más, tío, no me gustan, porque cada vez, te cobran más, los resultados son peores, y cada orgánico que llega, arrasa, tío, y yo esas fincas al final, las veo destinadas en la mayoría, a desaparecer, tío, no las fincas, sino, el orgánico, la montería, como su propio nombre indica, es no orgánico, es una persona que organiza, para ganar dinero, entonces, si él contrata una mancha este año, obviamente va a intentar sacar el mayor partido que pueda, para que la gente quede contenta, y si el año que viene vuelva a coger la finca, o fincas colindantes, hablamos de abierto, pues la gente acuda a esas monterías, que acaben, o que haya riesgo, de que realmente, yo no lo creo, porque, yo soy el primer tonto que, si, pero es que va a llegar un momento, que tú, lo que tú has hablado, el servicio que tú estás prestando, es que no se va a poder dar, y se va a poder dar, engañando a la gente, bajando los precios, o no sé, con menos resultados, porque es que, el mundo de la caza, o sea, es triste, porque es nuestro mundo, es lo que amamos, es lo que, realmente vivimos día a día, pero, es que nos engañan, día tras día también, es que tú, a qué no le ha pasado, a mí me ha pasado mil veces, a mí me han engañado, por todos lados, y es triste, con 33 años, un chaval que empezó a cazar, con, cuando me saqué el permiso de armas, con mi tío, con 14 años, y, hostia, me han pegado más palos, que la hostia, pero por qué, porque, al final, siempre hay gente, para sustituir a ese, que estás engañando, ¿sabes? o estafando, ya no es un engaño, para mí, en muchos casos, son estafas, que se acabe, es que yo lo veo complicado, porque siempre, al final, la densidad de animales, ahora mismo, en cuanto a... No, si, tampoco es el hecho de acabarse, es que, va a cambiar un poco, no sé, yo por ejemplo, nosotros íbamos mucho, salíamos antes, más, y ahora no salimos, tío, cada vez que sales, es perder tiempo, y perder dinero, pero el problema, es que, quizás, se está pagando más, por las monterías, de lo que se debería, bastante más, ¿vale? monterías estas que vamos, y sus monterías, por ejemplo, el lado de hoy está muy bien, pero, ya sabes a lo que vas, si, si lo tienes claro, pero eso es otro tema, eso son ya monterías sociales, de los pueblos, que son las que estamos intentando nosotros, ir ahora más, gente de sociedades de cazadores, y encima colaboras con ellos, y es más cercano todo. Yo no creo que se acaben las monterías, ni las colonizas, los orgánicos, porque ya te digo, la gente, a veces la ilusión le puede, ¿sabes? Sí, hombre. La ilusión le puede, y dices, hostia, Siempre está pensando en la próxima, a ver, exacto, que seguro que esa es la tuya. A mí me ha pasado mil veces, si vas con orgánicos, y es que te la han clavado, porque te la han clavado. Yo llevo tiempo esperándola, tío. Y mira que hemos tenido alguna montería buena, sí, pero, me ha abierto muy complicado. Pero llevo tiempo ya esperando eso, tío. Eso es que tengas suerte un día, o sea, que en una mancha de estas, como la que hemos dado, en zonas como Soria, Guadalajara, pues hay venados importantes, o gamos importantes, pero es coincidencia, o casualidad, o suerte, que te toque a ti. Que te toque a ti, que no hay nada más. No, si en el monte caza para todos no hay, por eso. No tenemos que repartir. Es lo que hay. Y luego otro tema también que hay que tener muy en cuenta, es que no siempre la culpa es de lo orgánico. También hay cazadores que telita, ¿eh? O sea, nosotros, por lo menos, por la parte que nos toca a nosotros, hemos intentado organizar varias cosas, siempre para los suscriptores del canal, o para amigos, siempre se hace con la mejor voluntad del mundo, pero las cosas no siempre salen bien. Alguna vez nos ha salido bien, otra es regular, y otra muy mal. Y al final, es un problema, pero también, los cazadores tenemos culpa, muchas veces. Queremos, como dice mi hermano, pescado grande y que pese poco. Eso no puede ser. Tú también tienes que ser consecuente. Si vas a una montería de 120 euros, ¿qué puedes exigir? Que salga el sol y que te den bien de comer. Y luego tener suerte y que haya algo allí decente. Pero, ¿qué es decente? 60 puestos, ¿qué es decente por 120 euros? ¿20 animales es decente por...? Yo creo que sí, ¿20, 30 animales? Sí, depende, depende. Al final, yo creo que tú cuando te das una montería, más o menos creas unas expectativas, ¿no? Pues dices, hostia, no sé, yo estoy cebando la mancha, estoy cuidándola y tal, y creo que para esos 60 puestos, como te has dicho, pues se pueden matar 30 animales, 20, 40, pues tú creas unas expectativas, ¿no? Obviamente, si tú dices, mira, ¿sabes qué? Si a ti te dicen, mira, van a ser 60 puestos, vas a pagar 120 euros y se van a matar 200, vas a decir, chico, escúchame, milagros alurde, ¿sabes? No voy. O sea, eso es inviable. Yo ya te digo, nosotros, bueno, yo tenía una empresa y sale la cosa, pues como el culo, y iba a decir mal, pero la verdad es que ha sido como el culo, y, bueno, por circunstancias, pero sí que es verdad que a mí me gusta acompañar a la gente y que la gente cace y que la gente disfrute. Sí, eso es lo que te estaba hablando, que ahora, en lugar de organizar cosas así más multitudinarias, nosotros estamos llevando, igual que tú llevas gente a cazar, pues estamos llevando amigos, gente que quiere cazar con nosotros, y lo disfruto mucho más, tío. Al final, cada persona es un mundo. Y aparte, ¿sabes por qué? Porque tú le puedes dar todo el servicio a él, estás con él y estás encima de él, porque cuando hay mucha gente es que no puedes, tío. Es que esto también es muy relativo, ¿no? Porque al final, tú le puedes decir a esa persona, mira, un representativo, ¿vale? Me lo invento. Mil euros. Un animal, no lo sé. Y tú vas, matas ese representativo, igual la persona, por A o por B, pues no se queda contenta, ¿sabes? Sí, para él no es un representativo. Sí, para él no es un representativo. Hostia, es que yo pensaba que me ibas a dejar matar un broncete, ¿sabes? Bueno, chico. Pues eso digo, que no es siempre la culpa del orgánico. No, 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 ni mucho menos. Aquí muchas veces tienen culpa los dos. Lamentablemente, la mayoría de veces la tienen el orgánico. Pero si nosotros tenemos el coto de Macho Montese, tenemos unos precios creo que muy razonables y la gente dice, ¿pero hay medallas? Vamos a ver. Yo te estoy diciendo que esto vale tanto y vamos a tirar más grande y veamos que hay medallas. Si supiera que hay medallas seguramente no te cobraría eso. Por supuesto. Te cobraría mucho más caro. ¿O no? Pero es que es lo que hay. Al final es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? No, pero que me refiero que tú le das, pones unos precios razonables y tal y aún gente que te... Sí, pero bueno, que la gran mayoría nosotros lo hacemos porque nos gusta, sobre todo llevamos amigos y a mí por lo menos personalmente me satisface mucho cuando voy con un amigo que nunca ha cazado, por ejemplo, un Macho Montese y el primero lo caza conmigo. Eso la alegría es tremenda. Y ya lo he hecho con dos o tres amigos y se han ido encantados de la vida. Que el Macho será más grande y más pequeño, pero al final... Es lo más importante. En resumen, lo que quiero decir es que tenemos que mirarnos también los cazadores en el ombligo. Sí, muchísimo. No, 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 si es que yo... Si hicimos muchas veces exige demasiado y yo creo que no tenemos razón. Y cuando salen mil temas de estos... Y luego otra cosa, que cuando las cosas salen mal, no organizando yo, sino que vamos a una montilla y salen mal, no sé por qué, todos nos callamos, tío. ¿En qué sentido? No sé, que deberíamos... que la pataleta fuese más grande, tío. Que se dijera la verdad de todo, tío, y que las cosas... Cuando tú has dicho cuando te engañan, tío, que se sepa, coño. Yo soy muy claro en ese sentido. O sea, yo... Porque creo que tiene que ser así, ¿no? Es que tenemos demasiado guante. Yo si me han engañado... O si me han engañado es una cosa y si me han estafado ya es otra. O sea, si me han estafado... Tú no tienes por qué esconderte y decir, mira, este señor tal, de esta orgánica tal, me ha estafado. ¿Sabes? ¿Por qué no? Pero bueno, es que es un tema complicado, tío. Bueno, complicado, lo hacemos muy raro porque somos personas que al final... O sea, tú cuando vas a una montería de estas, me da igual, abierto o cerrado, por ejemplo, cerrado, y se da de puta madre, es que sale en todos lados. ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. ¿Eh? De puta madre. Mira, la mejor montería del año, no sé qué, pum, pam. Allí, en las fotos, el trofeo, no sé qué, el internet, dejar ese dar, pum, venga, guapísimo. ¿Por qué no tienes derecho a dejarte cuando has salido mal? Eso es lo que me refiero, que como que se tapa mucho, tío. Luego al final muchas veces acudimos a sitio y a zona pensando una cosa y luego no es lo que tú pensabas. Pero bueno, al final las redes sociales como en todo hacen, ayudan... Las redes sociales deberían ser más justas. Ayudan y hacen mucho daño también. Claro. Porque ya muchas veces te equivocas. Sí. Por culpa de ellas. Pero bueno. Pues mira, referente a esto del tema de las tecnologías en la caza o... Vamos a empezar por la visión térmica, ¿no? Yo era el primero que me negaba totalmente a utilizar eso. Lo sé. De buena mano. Pero totalmente. Igual que soy talibán en el tema de las filtras cerradas, era talibán en esto. Decía yo, yo cómo voy a utilizar esto, esto es dar mucha ventaja, tal. Pues ahora me cuesta cazar si no llevo el térmico. Es así de claro. O sea, al final sí que es verdad que a mí me gusta utilizar las tecnologías pero para darle un buen uso. O sea, quiero decir, por ejemplo, donde cazamos nosotros, cuando tú te tiras en una ladera mirando, te puedes tirar una hora mirando la ladera con los prismáticos. Y hay animales que no los vas ni a ver. Con el térmico es complicado que te dejes un animal sin ver, aunque esté muy tapado porque hay un momento que te va a dar una pata, el culo, lo que sea, y ahí te va a brillar, ¿sabes? Y vas a ver que hay un animal. Luego lo puedes valorar. Yo creo que ahí se avanza bastante. Entiendo que haya gente que sea más purista y no quiera utilizar los térmicos. Bajo mi punto de vista es un avance espectacular para la caza. Ya te digo que era muy escéptico en utilizarlo, pero mucho, mucho, mucho era totalmente reacio y una vez que lo probé dije es una cosa que viene utilizada es la bomba. Pero hay que darle un buen uso porque al final lamentablemente somos un país que nos gustan las cositas. Ya me entiendo. Me gusta utilizar todo para... A ver, yo también, yo estoy de acuerdo contigo. Una herramienta muy buena sobre todo para rececho y para esperas. El rececho te ayuda mucho, te ahorra mucho tiempo y lo que tú dices te permite... Te permite poder valorar todos los animales que tienes en el monte. Yo cazo con térmico y nocturno es perfecto porque aparte en nocturno es que puedes... Es que yo te he hablado de lo que yo hago más que es el rececho. Es verdad que cuando he hecho esperas es que claro, estás viendo todo, absolutamente todo. Lo vives más. Lo vives todo porque tú antes llevas una espera y hasta que no escuchaba rueda en el cebadero y entregaba la linterna o con la luna. Yo se lo recomiendo a la gente que el térmico lo utilice en las esperas porque es que desde que empiezas hasta que acabas estás como viendo una película, tío. Estás viendo, no sé, por decirte algo, los zorros pasados, ves los conejos, ves un jabalí por allí que pasa, ves el otro, yo me lo paso pipa, tío. Y estás entretenido todo el rato. Desde luego, desde luego. Y luego aparte, esto que te ha hablado tú de los puristas, la tecnología está en nuestra vida, tío, y cada día habrá más. Seguro que utilizas móvil, seguro que utilizas mil cosas que son tecnología también. Sí, pero sí que es verdad que está siempre la polémica esta, el debate de decir hasta dónde la tecnología, ¿sabes? No, pero hasta dónde no, ese es buen uso que le des tú, como has dicho. Ya. Si utilizas para hacer el mal, lo mismo te va a tener tecnología que no, la vas a hacer igual. Esto es una ayuda para cazar. Y tú lo sabes, te ahorra mucho tiempo. Y no vamos a entrar en el debate de cuál es el mejor térmico, ¿no? No. Vale. Ahí no entremos porque puede ser que salgas perdiendo. Vale, vale. Pero bueno, pero... Y... No, escucha, para gusto aquí no nos vamos a pelear. Aquí no. Aquí cada uno defiende su camiseta. Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. No, 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 pero que sí que es verdad que yo lo recomiendo totalmente. Yo también. Para el rececho de día, aunque la gente piense que no, de día es ideal, tío. Al final el problema que hay es ese que por el día si tú estás cazado en una zona de mucha piedra y demás, pues cuando calienta el sol es más complicado. Pero tú a primera hora de la mañana... Pero al final tú lo sabes que si el térmico es bueno te marca la silueta del animal. pero ya tienes que darle... O sea, tienes que haberlo durado muchas veces. tienes que saber manejarlo pero que al final le da buen uso, tío. Sí. Otra cosa, si quieres un furtivo, a ver, el furtivo toda la vida ha sido furtivo, haya térmico o no haya. Al final, y luego el tema de legalizarlo según en qué comunidad autónoma se puede utilizar. En Castilla y León no se puede utilizar, por ejemplo. Tú sabes que nosotros tenemos el coto y yo tengo el coto. Tenemos dos cotos. Uno lo tenemos en Castilla y León pero está lindando con Murcia. Castilla y La Mancha. Castilla y La Mancha, perdona. Castilla y La Mancha y está lindando con Murcia. Yo hay noches que seguramente mataré jabalí murcianos y no se puede cazar con el térmico. Sin embargo, ese jabalí murciano que ha venido a Mikoto se va a Murcia y lo que pasa es que tienen más derechos los jabalís manchegos Pero mientras los mates en territorio manchego no hay problema. Sí, pero que tienen más derechos los jabalís manchegos que los murcianos. Pues habría que preguntarlo porque con el tema este está la cosa muy... Quizás sí. Pero bueno, en definitiva, como he podido ver, tanto Sege como yo somos partidarios de utilizar los térmicos y la tecnología en la caza. Sí, yo creo que sí. Y yo era uno... Bueno, es que al final es lo que hablamos, ¿no? Un rifle... Los rifles modernos que hay ahora no son tecnología. Todo se va actualizando. Lo único que no es tecnología es como dice mi hermano un palo y una piedra. O un arco. Una flecha. Pero qué arco. Claro. Ojo, qué arco. Es que... Claro, si te coges un arco con poleas o no sé qué. Un arco con poleas con poleas Hay gente que defenderá eso y gente que defenderá lo otro, obviamente. Pero bueno, como decimos, la caza es libre y cada uno lo hace como le dé la gana. ¿No? Pero a mí déjame que haga lo que quiera. Bueno, y otro de los temas que están sobre la mesa que más nos gusta a todos es la caza a larga distancia. Buah. Eso es increíble. Yo como no soy un profesional de la caza a larga distancia como habéis podido ver más de una vez pero bueno, hago mis pinitos. La zona que estamos nosotros yo no estoy acostumbrado a tirar tiros largos. Aparte, mi arma no está preparada para tiros más allá de 300 metros. El único tiro más largo que he pegado en mi vida lo pegué con Sergio que tiramos un corzo a 500, ¿cuánto era? A 575 metros el primero y al final acabé tirando la 700. Se me fue un poquito. No tengo la costumbre de tirar. Hace falta, sinceramente, mucha preparación y muchos tiros para esas distancias. Lo mismo que digo siempre. En cada zona se caza de una manera, tío. Hay zonas que a lo mejor puedes arrimarte de un animal a 100 metros, 150, 200, pero hay otras zonas como la vuestra y yo lo he vivido que los tiros son complicados, tío. Tú, si ves un animal en la ladera de enfrente que está a 500 metros es imposible hacer una entrada. No, no. Es imposible y los animales que tienen bajo la ladera de abajo tú ya quiénes los ves. Tú tienes que cazarlos de enfrente. Entonces, tú en ese tema creo que eres más... Eres una persona más adecuada que yo para hablarte. Bueno, al final nosotros, ya te digo, según la orografía del terreno que tenemos allí no nos queda otra que en muchos casos tirar largo. Tirar muy largo. Hay veces, pues eso, tiros de 500, 600 metros, depende. Yo siempre lo digo, que nos gusta... Y además me gusta tirar largo y practicas y tal, pero para mí cuanto más cerca se tire del animal, mejor. Correcto. Porque al final la probabilidad de acierto y de que el animal se quede en el sitio y no sufre de más es mucho más alto. Si yo lo he estado con vosotros y hemos tirado animales allí en el Pirineo hemos tirado animales a 200 metros, a 300 y a 500. O sea, en función de la situación. Correcto. Tú lo que te... O sea, yo, por ejemplo, cazando en el Pirineo. Como tú bien has dicho, es que hay valles que son tan abiertos que si tú no tiras a 600 metros es prácticamente imposible acercarte a un animal. Pero imposible. ¿Por qué? Porque la orografía del terreno son valles así abiertos. Tú lo estás viendo de un lado del valle al otro y te da la posibilidad de acercarte bajando el valle y ponerte a una distancia adecuada de 500 metros y poder tirarle. Si tú cruzas el valle y te vas a por el animal... Sí, a pesar de subir se va. Olvídate. Desaparece. Olvídate. Es que no lo vas a tirar. O sea, no lo vas a tirar. Sí, pero bueno, que al final es eso. A mí particularmente me gusta tirar largo. Me gusta. Pero soy de los que dice siempre que cuanto más cerca mejor. O sea, yo cuando voy a cazar a las reservas de caza, cuando voy a todos los sitios con alguien que me acompaña, siempre le digo, digo yo cuanto más cerca mejor. O sea, en las reservas, por ejemplo, no te dejan tirar muy largo. No te dejan, como mucho, te dejan tirar a 200 metros, ¿sabes? 200, 300 metros, mucho más no te dejan. ¿Sabes? No, sí, yo empecé a tirar largo contigo. Porque nosotros solíamos tirar 150, 200, como mucho. Para mí un tiro de más de 200 metros ya era largo. Y ahora ya me atrevo a tirar a 300, 300 y pico. Y con el rifle nuevo, que es relativamente nuevo, tampoco he pegado tantos disparos, poco a poco le voy cogiendo ya un poquito más, cada vez más. Al final sí que es verdad que para tirar largo tienes que estar preparado. Tienes que tener unas nociones básicas. Sí, y tiene un rifle adecuado y ya básico, que hay gente que no lo hace, pero básico, básico es tirar con torreta. Tú cuando pasas de un tiro de 400 metros, como no tienes con torreta, estás tirando más 300 que 400. ¿Cuánto le levantas al animal? Sí, estás tirando ciegas. Es que es imposible. O sea, tocarás uno de 10 o dos de 10 o tres de 10, pero no es la realidad. Tú con la torreta le metes los clics adecuados con el programa que utilices y sabes que si lo cuadras bien, estás bien apoyado y no te mueves, a 500, 600 metros lo vas a hacer. Pero bueno, en definitiva lo de siempre. Depende de donde vivas, donde caces, tienes que hacer las cosas de una manera o de otra. Sí, y habrá gente que seguramente pues dirá, hostia, eso, tirar a 600 metros no es cazar. Bueno, y es su opinión y es respetable, pero a gente que piensa así también le invitaría, por ejemplo, a cazar con nosotros allá arriba una vez y le diría, acércate, acércate, ponte, es que ya no te digo a, no sé, ponte a 200 metros y tíralo. Animales que yo te diga este, no lo vas a tirar. Es que a 200 metros no lo va a ver. No lo vas a ver. Pero es que no lo vas a ver porque la pendiente. Porque te tapa. Claro, no pasa, es imposible. La lografía del terreno es que te tapa, es que no puedes. Otra cosa importante es que la gente yo creo que debe perder el miedo a salir fuera a cazar. Hay gente que no quiere salir porque cree que es complicado, cree que es difícil, creo que ellos no van a poder. Bueno, habéis visto vídeos nuestros, incluso Sergio también ha cazado en África. No es tan complicado salir a cazar en Sudáfrica y tampoco es tan caro como la gente se piensa. Simplemente es buscarte tú, según tu bolsillo, tu paquete adecuado y cazar allí en África. Ya está, no es tan complicado. En lugar de cazar, no sé, hipopótamos, no sé, búfalos o lo que sea, pues te haces tus antílopes, tus facos y vas a disfrutar igual y no es tan complicado. O sea, yo realmente allí nosotros cuando fuimos a cazar y sin decir nada, nosotros, el animal más caro de todos los que cazamos fue el búfalo, que es el más caro que he cazado y tampoco fue tan caro porque fue un precio muy comedido y tal, pero creo que la gente debe perder el miedo. también hemos estado en túnel que el viaje y tú, de viajes al extranjero puedes hablar tú más que yo porque ha sido mucho más. A mí me encanta. Yo, para mí, una vez que empecé a viajar, que mi primer viaje así cercano fue Italia, luego estuve en Francia, Rumanía, Turquía, Sudáfrica, Namibia, la experiencia como he comentado antes, la experiencia de viajar y cazar, descubrir nuevos lugares, descubrir nuevas gastronomías. No, perdona, porque cuando viajas, cuando viajas, lo bueno que tiene cuando viajas es que estás cazando todo el día. Claro. Porque estás para aquí, para allá y estás viviendo todo el día la caza porque las veces que hemos salido fuera es... Paquetes combinatorios, o sea, se puede montar de tantas maneras, sí que es verdad que lo tienes que adecuar al bolsillo de cada uno. Sí, sí, obviamente, pero es que hay posibilidades, quiero decir, que no es decir, no, es que tú tienes que ir a África y tienes que gastarte, me lo invento, 10.000 euros y para matar un búfalo, ¿sabes? No, no, perdona, tú te puedes gastar dos mil y pico euros y te coges un pack de, con todo incluido, un pack de... Sí, antílopes, facos, de antílopes, springbox o lo que sea, ¿sabes? Y la experiencia, al final es la misma. La otra es abatir un animal más grande, que sí, bueno, está el tema de la adrenalina, si es un búfalo, lo que tú quieras, es el apretar el gatillo a un animal u otro. Sí, sí, yo totalmente de acuerdo en que tenemos que perder miedo a salir. Sí, no, no, yo estoy... Y viajar, y viajar cosas. Y animo a todo el mundo a que lo haga, porque es que... Y luego lo otro, lo que tú has dicho, que la gente yo creo que no se lo plantea porque piensa que es muy caro, hay formas de viajar al extranjero por menos que unas vacaciones de verano. No, y si te lo planteas con tiempo, que eso es básico para el tema económico, porque tú si el vuelo lo coges de hoy para aquí un mes, pues te va a costar un sablazo. Pero si tú lo pillas de aquí para un año, nueve meses... Cuando nos fuimos nosotros a Sudáfrica, que empezamos a darle vuelta a ver que necesitábamos documentaciones, historias de esas, coño, nosotros sacamos el billete de avión y devuelto a Sudáfrica por 400 euros. Ya. Joder. Fíjate. 400 euros y devuelto te recogen en el aeropuerto porque no necesitan nada más que... Es lo que me cuesta a mi ir a Italia. Para ir a Sudáfrica necesitábamos el pasaporte, necesitábamos el pasaporte y el billete de avión. No necesitas más. ¿Ya está? No, ya está. Luego si te organizas, te buscas un buen orgánico, un buen... Allí te lo buscas que tenga una buena empresita, un buen coto y luego es que tampoco te gastas tanto dinero. No, ya te digo, al final es gestionarlo bien y montártelo de tal manera que se adecua a tu economía y luego a lo que estás buscando. Pero la experiencia hay que vivirla, pero vamos. Yo se lo recomiendo a todo cazador, yo os recomiendo que alguna vez en su vida haga un viaje fuera y que lo disfrute. Yo creo que es básico. Y si tiene la posibilidad de viajar a África, África es... Por mucho que diga ni cuente... Yo he bajado a varios países para cazar y África es la hostia. África es la hostia. África... Una vez que has pisado África... Volveremos por allí. Yo quiero... Te cambia la vida. Yo quiero volver, que se me quedó un ori sin cazar. La vida es energética. Después creí que fui a África y un antino que hace un... ¿Cómo se llama esto? Antílope este, coño. ¿El springbok? No, el otro. ¿Un impala? Un impala. ¿Y tu hermano sí? No, sí. Es que me ha repartido está el mundo. Que me ha que jodido cazarlo, ¿eh? Sobre todo tú como tiras. Me ha jodido. Me ha jodido. Pues mira, yo... Un animal que no he cazado nunca y... Bueno, tampoco es que me quite el sueño, pero ese es el animal que creo que me hace más ilusión cazar es la mountain goat. La cabra esta blanca de Estados Unidos. Ah, sí, esa la he visto yo. La, la... Esa la he visto yo cazar. La de las montañas. Porque sepa, yo a un mountain man la he visto cazar. ¿Sí? Sí. Esa blanca, ¿no? Esa blanca que tiene los cuernecitos pequeños, ¿no? Corto. Sí. Me encanta. No sé, por el... O sea, por... Como es el animal y luego por la zona donde... Donde habita. Sí, tiene que ser muy guapo, tío. Eso es la... Eso. Yo he visto bastante gente de aquí de España que la ha cazado y... y creo que es una cosa que si... Que si me lo puedo permitir en un futuro lo intentaré hacer. Porque me parece un animal espectacular. Hay más, ¿no? Animales que me gustan. Porque realmente todo lo que sea cazar y además viajar para ello sin problema. Pero esta sí que es verdad que me despierta cierta curiosidad. Pues yo al hilo de... Lo que hemos hablado antes del tema de África yo lo tengo clavado, tío. El Impala y puedo añadir otro el Oryx. Fuimos incapaces de cazarlo, tío. Y lo tengo ahí clavado. Pero no porque no lo pueda cazar sino porque no sé si volveremos por África. Entonces claro, si te queda ahí pensando, hostia. Ya. Hostia, me gustaría volver pero no por cazar eso, ¿no? En definitiva, sí por cazarlo. Pero es por volver. Y como excusa ir a por... Volver se puede volver. Sí, hombre, ya, pero tú sabes que hay que buscar tiempo, tío. Todo montárselo. Como estábamos hablando justo hace un minuto. Sí, sí, sí. Todo montárselo. Hay que planificárselo. Hay que planificárselo. Pues yo el primer animal que abatí, que cacé fue un cochinete de unos 40 kilos en la Sierra de Guara. No sé si lo conocéis. Está en Huesca. Está al norte de Huesca. Y fue con mi tío. Yo tenía 14 años recién estrenado mi licencia de armas y con la escopetilla. Le pegué ahí. Mi tío me señalaba que subía, que subía, que subía, que subía. Y mi tío estaba, nada, nada, cien metros allá de la izquierda. Que subía, que subía. Yo ya escuchaba. Digo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Lo vi salir y me parecía un bisonte cuando me lo vi salir. Fufuf, le pegué yo creo que pegué los dos tiros casi con los ojos cerrados. Y no se quedó allí, el marrano. Sí, yo. Se fue. Digo, hostia, no sé. Yo lo he tirado, pero escúchame. Novato, ¿no? Lo siguiente, ¿sabes? Y voy allí, empiezo a buscar con una vecina desde la cacería, miro, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y empiezo a encontrar trozos de tripa. Hostia. Ya viene mi tío, tal, bueno, empezamos a buscarlo, seguimos tripa, tripa, tripa y el cabrito eran unas matas así como de romero muy grandes y se nos iba pasando de mata en mata. Lo escuchamos. Iba de barriga, era un animal pequeño, yo me parecía muy grande pero pesaba 40 kilos. Y me dijo, lo dejamos y mañana me vamos a por él. Y al día siguiente pillamos un perro de un podenco campanero que era de reala y se llamaba Toby el perro. Y pilló ahí un tío ahí de Betorz, el pueblo de ahí de Guara, al Toby ese y nos lo encontró en un minuto. Y por encontrarlo, porque lo encontramos el domingo, ¿vale? Y la gente ya sabía de la mayoría, me libré del bautizo. Pero ese fue mi primer animal y la verdad es que una experiencia inolvidable. No hay animales, pues en caza menor lo vamos a obviar porque evidentemente todo el mundo hemos hecho caza menor. Yo no, yo primero un jabalí. Sí, pues yo no. Yo primero hemos cazado muchas perdices, conejos, palomas, liebres. La primer animal que cazé yo fue una liebre con mi hermano. La cazamos en un... Pero eso es de caza menor. Pero de caza mayor me acordé de toda mi vida que fue... Yo empecé la caza mayor un poco más tarde que la menor y empecé de montería con un amigo mío, muy buen amigo mío que es Francisco Nohale, que vive en El Echala y en Extremadura. Y nada, trabajábamos juntos en Elche y un fin de semana cogimos y el Echala de allí y nos fuimos a pasar el fin de semana y contratamos una montería ahí cerca de su casa. Creo que era la finca Manotera y nos tocó una raya, un puesto y empecé cazando yo con un 35 huelen que llevaba él. Yo nunca había cazado en montería. Y ese día me entró un cochino muy grande cruzando la raya y le metí dos sartenazos y se quedó seco, tío. Pegató pijo, ¿eh? Y luego me entró un venado y también lo maté. Y eso fue mi perdición, tío. Lo gastaste todo el primer día. El primer día maté un jabalí. No, lo tengo en mi casa en la tablilla porque era un jabalí guapo. Era bastante bonito. Y luego un venado de montería que lo tengo en casa también. Eso se queda grabado, tío. Sí, pero es que ese es el problema, tío. Que te vas a una montería un día y piensas que luego va a ser todo igual. Yo me acuerdo como empecé, ¿eh? Yo empecé con 12 años o así que mi tío me insistía vente a cazar, vente a cazar. Y le hacía cazar ni qué cojones a cazar. O sea, yo con 12 años era el rey del mamba. Y voy a ir a cazar ya ahí a la montaña que no se me ha perdido a mí. Y fui un fin de semana que mis padres se subían al Pirineo y yo le dije, vamos, voy contigo el día siguiente. Me preparé lleva con un polar azul azul, azul más cantoso que esto y me fui allí y no he pasado ni un mosquito. Toda la mañana ahí sentado en una silla y no he pasado ni un mosquito. Al fin de semana siguiente me subo a la Cerdaña y al Pirineo y me llama mi tío que han matado 25. Digo, la madre que me parió, el ser me la he perdido yo. Y yo empecé a ir, empecé a ir, empecé a ir, empecé a ir y hasta hoy. Hasta hoy. Pues nada, yo creo que lo dejamos aquí. Sí, sí, pero la última pregunta que os hago yo. Sabiendo uno lo que sabéis del otro, ¿quién crees que es mejor cazador? Joder, eso está clarísimo, tío. Sí, sí, yo lo tengo tan claro. ¿Eh? Yo lo tengo tan claro. Cada uno en su... Nos defendemos en diferentes facetas. Yo lo tengo muy claro. El mejor cazador es José Liscano. No, el perico que un máquina. El perico. Que un máquina. Tú no te des besos que no te llega. El mejor cazador es José Liscano. José Liscano. Un tiro a 500 metros o una víctima. Eso es así. Joder, os tiraste en media hora dándole lecciones. De mí me dejaste ahí a mi suerte. Él las lecciones las sacató. Las sacató. Tú no me hicisteis ni caso, tío, porque queréis sentirme, tío. Madre mía. Pues nada, muchas gracias, tío. Un placer. Por esta charla y nada, si os ha gustado, pues nada, ponedlo en los comentarios y si queréis algún día que comentemos algún tema de que tengáis interés y sabéis nuestra opinión, pues nada, pues nos lo ponéis y otro día quedaremos Sergio y yo y José en cámara, que es un máquina. y comentaremos el tema que queráis. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado y si habéis podido aprender algo bien y si alguien o alguna cosa que os haya molestado, pues también lo podéis decir. si os ha molestado pues lo sentimos mucho pero es lo que hay. Es lo que hay, ¿verdad? Viva la caza. Hasta la próxima. José, esto hay que grabarlo, ¿eh? ¿Por qué no tiene una gran salida de la desolación?